Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca. Y vamos a seguir presentando a los invitados, a los invitados de hoy. Con nosotros está nuestra querida Arantxa Cabello. Buenas noches, Arantxa. Buenas noches. No te he dicho peinado. Cabello. Bueno, es que como tenemos aquí al juez estrella que está haciendo la labor increíble. Hoy estás muy contenta porque por lo menos ya se ha conseguido algo, que Begoña Gómez tenga una cátedra que ha utilizado presuntamente de forma fraudulenta. Bueno, es que fue en este programa donde se empezó a decir que la cátedra de la señora Begoña Gómez en la Universidad Complutense tenía muchos agujeros y que había que investigarlos. Y entonces, de aquí, yo recuerdo que fue aquí en este programa donde se empezó a hablar de este tema y al final, pues algo importante es que no se renova la cátedra. Y esta señora tiene que estar llorando porque, claro, la carta de presentación que tenía ella como catedrática, porque ella se presentaba como catedrática ante la ONU, la Organización Mundial del Turismo. Bueno, pues ahora ya se sabe y ya van a saber todos aquellos que han tenido relación con ella, pues que ella era fake, que era una catedra fake y un tráfico de influencias, como se está juzgando. Pues amigos, hay que felicitarlos. Estamos de felicitación. Poco a poco el sátrapa y todas sus terminales van cayendo y caerán. Señor Juan Jara, el inventor de la canción del verano. Ese fenómeno, ese hit parade. ¿Qué canción invitaríamos ahora para la cátedra de Begoña, Gómez? No sé, alguna en chino, porque va a traerse una cátedra china. Ah, sí. Sí, el chula Arca de la Moncloa se trae una cátedra para Begoña. Sí, sí, sí. Yo creo que ha ido a eso. ¿Una sobre osos pandas? Osos pandas, bambú, chinita... Y la economía circular. Eso es, sí, sí. Efectivamente. O sea, vamos, tengo la idea de que o será de la Universidad de Caracas o la Universidad de Beijing, se trae una cátedra fake para seguir haciendo de las suyas. Pero es que, o sea, es un pálpito, ¿no?, que presiento de estas cosas que a mí me pasan, ¿no? Son estos soplos de claridad mental que de vez en cuando me iluminan. Estoy convencido de que se cierra la de la Complutense, que es una institución seria, para abrir cualquier chiringuito del mundo a través del tráfico, del zapatero, del chularca, de cualquiera de estos. Pero con toda seguridad, ¿eh? En fin, que como el tiempo al final lo decanta todo, lo iremos viendo. Pero estoy convencido de que se trae de la Universidad Politécnica para la Energía de Beijing. ¡Cátedra! Bueno, a ver, amigos, si tenemos cátedra, a lo mejor, señor Jara, la cátedra de Alcalá de México. Esa es muy interesante, esa es muy interesante. Pero para ser, o sea, esto es una tesis mía un poco pintoresca, ¿no? Pero para entrar en la cárcel en España tienes que ser muy honrado. Eso es verdad. Es verdad, amigos. Imagínense ustedes por un momento que lo que ha hecho Begoña Gómez hubiera hecho usted un 10%. Ya estaría en prisión y seguramente juzgado y muy juzgado. Pero vamos a continuar porque dice esta noticia que el vicerrector de la Complutense, lo siguiente, dice Begoña Gómez no informó de su empresa con el nombre de la cátedra. Señora Cabello, estamos viendo ya que el vicerrector y el rector se están pegando a las declaraciones, los audios que hemos visto. El vicerrector acusa directamente a Goyache de haber creado esa cátedra 2 para Begoña Gómez. También deja a las claras el famoso software de Begoña Gómez que se apropió, que en ningún momento tenía reconocido ese software y el nombre de la cátedra como propio. En definitiva, cada vez están saliendo más pruebas que están desnudando toda la defensa de Begoña Gómez. Lo tiene realmente complicado porque además de todo lo que se va sabiendo, se deduce una premeditación. O sea, había aparentemente un plan. Ese plan era que querían hacer que las empresas, las pequeñas y medianas empresas, pudieran acudir a través de los servicios públicos. Un poco parecido con lo que quiere o ha propuesto Yolanda Díaz. Es que al final todos tienen el mismo patrón y es que sea una proveedora de servicios, pues alguna institución estatal, que pagara ese software donde las empresas podían extraer certificados de sostenibilidad. En eso iba a consistir el negocio y yo cada vez lo veo más claro. Ella sí que necesitaba una parte de prestigio y de reputación que era la que ganaba siendo, como decían, catedrática. Luego han dicho que era codirectora de la cátedra. Por cierto, esa figura no existe dentro del reglamento de la Complutense. O sea, eso se lo han inventado. Y por lo visto es que se reunió la comisión de seguimiento de la cátedra y decidieron crear un órgano que no tiene nada de cobertura, ni tiene cobertura jurídica dentro de la Complutense. Pero yo sí veo que cada vez lo tienen más complicado y también lo hemos dicho bastantes veces aquí. Aquí a lo mejor ella se libra o no se libra. No lo sé si se librará. Pero desde luego que todos aquellos que han participado siendo funcionarios públicos en este entramado, pues lo tienen bastante complicado. Es que estamos hablando de recursos públicos. Es una apropiación de algo que es de la Complutense. Y eso ya parece que se está constatando y yo creo que cada día lo tiene más difícil. Pero bueno, vamos a ver cómo evolucionan. Fíjate a rancha que incluso parecería que lo puede tener incluso más difícil su marido, el presidente del gobierno, que ella. Porque al fin y al cabo, cuando tú prestas las instalaciones de la presidencia del gobierno para una actividad que es una actividad privada, que no tenía que estar vinculada para nada, por mucho que sea su residencia. Oiga, usted puede buscarse un coworking ahí en el distrito de Moncloa o en cualquier otro distrito y trabajar ahí y después va a dormir al Palacio de la Moncloa. Pero lo que no tiene ningún sentido es que el propio Palacio de la Moncloa, que es donde se gobierna España, el país, ahí tú recibas, no sé, a las personas que están trabajando para actividades privadas en una cátedra que no tiene nada que ver con la actividad del presidente del gobierno. Hombre, si no tuviera la fiscalía del Estado al servicio del gobierno otro gallo, no se hubiera cantado. Pero es que en cualquier país medianamente serio, simplemente el conocimiento de estos hechos, ya no la parte judicial, hubiera supuesto la caída de todo el gobierno. Pero cuidado que la fiscalía es una parte. Es decir, la fiscalía, lógicamente, pues mantendrá, bueno, lógicamente, va a mantener las posiciones del presidente del gobierno y de la esposa del presidente del gobierno y la abogacía del Estado también. Pero aquí, ¿quién decide? Luego es un juez y son unos tribunales. O sea que, bueno, ya veremos. Bueno, empieza por lo menos a entenderse cuál era el entramado y hasta dónde habían llegado y cómo habían tomado posesión de todo lo público, que es lo terrible de esto. Entonces, una forma de entender el poder en beneficio particular. Y esto ya me parece que cualquiera que siga un poco cómo se están produciendo las diligencias, yo creo que ya tiene una idea bastante clara. Pues amigos, mire, voy a leerle la siguiente noticia. Se lo voy a dejar al señor Jara, como se lo dejaban a Felipe II. Dice él, el vicerrector de la Coprutense señaló al juez que la puntuación de Begoña Gómez como profesora del máster era muy buena. ¿Cómo puede señalar al juez que la puntuación como Begoña Gómez como profesora del máster era muy buena cuando era una señora que había hecho, parece, 21 horas en la Coprutense sin título universitario, etcétera, etcétera? Bueno, porque es la mujer de Pedro Sánchez, el chularga de la Moncloa. Si no, no habría llegado nunca a tener lo que ha tenido en la Coprutense. Eso es justo, ese es el meollo de la cuestión, ¿no? Vamos, desde mi punto de vista. Pero ahí quería hacer una salvaguarda, un punto y aparte, ¿no? Y es que el tema legal, o sea, la carga penal de todo lo que se ha hecho, eso se dirimirá, puede tardar meses, incluso años, lo dirimirá un tribunal, un juzgado, quien sea. Pero lo que están haciendo muy bien estos sinvergüenzas que nos gobiernan, espero que por poco tiempo, es llevarlo todo al término jurídico, es decir, a lo estrictamente a la carga penal, sin pagar nada por las tropelías, los abusos de poder, la desviación de poder, por los abusos de la posición de Pedro Sánchez dentro de la estructura del Estado español y todo su corte, ¿no? Entonces, esto le está saliendo gratis. O sea, políticamente, nadie le ha dicho, usted tiene que dimitir mañana porque esto es evidentemente inmoral, es indecente, es improcedente en una democracia moderna. Esto le está saliendo prácticamente gratis. Lo penal, digamos que lleva, o sea, tiene buena pinta... Pero eso puede ser también la degeneración de la sociedad española, porque tenemos una sociedad española, una parte de la sociedad española es incapaz de entender lo que está pasando con Begoña Omer y de disfirmir lo que está pasando con Begoña Omer. Es una parte, efectivamente, don Sous, del problema. Es decir, oiga, es que yo conozco el caso de un ministro alemán que mintió en una multa y le costó el puesto. En una multa de tráfico. Es decir, entonces aquí tenemos unas tragaderas que, digamos, que ni el basilisco de Harry Potter. Somos un pueblo que, bueno, pues estamos degenerando a marchas forzadas en merced a una educación que no sirve, a unos medios de comunicación que no funcionan, en fin, a una democracia tórpida que se va degenerando y que degenera con la propia sociedad. Yo lo he dicho así en plan de broma, pero es que, claro, al PSOE le sigue votando mucha gente, ¿no? Presuntamente, ¿no? Pero vamos, 7.9... Presuntamente, sí. Presuntamente, ¿no? 7.9 millones de chapotes me parece una barbaridad, ¿no? ¿Dónde hay tantos gilipollas? Bueno, no faltemos al respeto tampoco. No, no, pero vamos. Pero que tampoco es exclusivo. Uno de cada dos. La gente es libre de votar a quien quiera. Claro, sí, sí. Es exclusivo de España que ahora tenemos las elecciones americanas y vemos, en fin, los propios americanos también tienen a gente que evidentemente tienen conductas que en otras épocas hubieran servido para que hubiera dinamitado la presidencia de Biden, por ejemplo, lo del hijo, con escándalos del FBI. O sea, vamos a ver, que no somos los únicos. Es que ahora mismo estamos pasando por una época muy negra, muy oscura, donde, bueno, por lo menos estamos plantando cara. Pues, amigos, tenemos al otro lado de Sky, a Don Asís Timmermans. Buenas noches, Don Asís. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches a todos. Muy bien, gracias. Don Asís, estamos viendo cómo poco se va desmenuzando el caso Begoña Gómez respecto a la Universidad Complutense. Vemos cómo Goyache, según el vicerector, le obligó a montar esa cátedra. Vemos también cómo el vicerector ha dicho a las claras que Begoña Gómez en ningún momento les comunicó que el nombre de la cátedra lo tenía ella en propiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Poco a poco se está viendo, se está desnudando, digamos, las mentiras con las cuales se intentaba protegerse la mujer de Pedro Sánchez, ¿no? Sí. Sí, además yo creo que la clave de la conducta de Begoña y de su marido, de Pedro Sánchez, es la que un, con tertulio suyo, acaba de comentar y que me parece clave. Es decir, hay varias ilegalidades y entre ellas, en mi opinión, varios delitos que se han cometido en todo este entorno. Pero lo que ya está expuesto, lo que ya se conoce, lo que se sabe y no se niega, ya es suficientemente grave como para hacer caer un gobierno en cualquier país de Europa. Es verdad que en muchos países las cosas no son como eran antes y los estándares de decencia no son tan altos, pero en ningún país ha pasado eso. No estamos hablando solamente que a una persona la contraten por ser mujer del presidente del gobierno. Estamos hablando de que contratan a una persona que es clara y rotundamente incapaz para el puesto. Incapaz me refiero desde un punto de vista de titulación, desde todos los puntos de vista. Se hace con una intervención directa, continuamente, bien del presidente del gobierno, bien de amigos de la pareja, de amigos íntimos de la pareja. Estamos viendo que varios de los temas de patrocinios, de conseguir personas que colaboraban con la cátedra, incluso, por supuesto, de conseguir dinero a través de la OMT, etcétera, etcétera. Estamos viendo que todo eso se hacía bien a través del presidente del gobierno, bien a través de amigos íntimos del presidente del gobierno. Es decir, lo que ha salido ya hace mucho tiempo y lo que está saliendo ahora debería estar, en mi opinión, aireado día tras día por la oposición, por la oposición, por los agentes sociales, por los agentes políticos. Y me da la sensación, no sé si está usted de acuerdo, que los partidos políticos están como callados esperando a ver qué pasa en los tribunales. Y eso es gravísimo, porque como no haya... Es cierto, no tienen un relato contra lo que está pasando políticamente hablando en estos instantes. Claro, es decir, están jugándose toda la carta a que Begoña Gómez, y quién sabe que si su marido sean procesados y sean condenados. Eso es muy difícil, pero independientemente de que eso suceda o no, es que la responsabilidad política debería ser previa, y no por la comisión de un delito, sino por la consecución de una serie de conductas, de actuaciones absolutamente inmorales, indecentes, cuestionables, incompatibles con el cargo, etcétera, etcétera. Y yo no oigo... O sea, todos los días debería estar eso en el Parlamento. ¿Qué es esto de que...? O sea, yo no se llama a declarar a Begoña Gómez al Congreso, o al Senado, cosa que no me pronuncio acerca de ello. Pero se debería estar preguntando todos los días al presidente cómo ha cometido la indecencia de participar en reuniones que favorezcan a su mujer, de poner en contacto, de proporcionar subvenciones muy, muy, muy cuantiosas a empresas que están directamente proporcionando financiación a su mujer. Es decir, las responsabilidades políticas, estéticas, morales, son tan intensas que me sorprende muchísimo que estén todos callados, como haya una absolución o como aparten al juez peinado o como consiga el poder de Sánchez barrer el procedimiento penal o que no llegue a buen puerto, el mensaje de impunidad absoluta y la exigencia de responsabilidades por parte del propio Sánchez a la oposición, a todo el que haya cuestionado a su mujer, va a ser tan tremenda que va a recordar, sin ninguna duda, al chavismo en Venezuela. Pues yo creo que da la clave, por una sencilla razón, porque precisamente lo hablaba con un amigo, ¿se acuerda usted con los papeles de Bárcenas que lo sacaron hasta la sopa? O el texto de Rajoy y ese fuerte Luis, vamos, era día sí día también en los medios de comunicación y políticamente hablando, digamos que utilizaban cosas minúsculas para hacer política día sí día también contra el Partido Popular. Claro. Si en este momento no hubiera procedimiento penal, pero existieran todas las informaciones acerca de la cátedra, acerca de Barrabés, acerca de todas las conexiones de Begoña con Ara Europa y las conexiones de esta con la cátedra, etc., si no existiera procedimiento penal, ¿qué ocurriría? ¿Estaría callado todo el mundo? ¿Se daría por bueno todo lo que ha salido a la luz por el simple hecho de que no esté siendo investigado por un juzgado penal? A mí me parece que tenemos una degradación, también decía una compañera, perdonen porque no he visto el principio del programa, hay una degradación en la sociedad tremenda, es decir, no, el votante socialista le es igual, todo esto le es absolutamente igual, pero también hay una debilidad en la clase política, porque esto debería estar en el Parlamento cuando menos todos los días, yo lo pienso así. Pues señor Asit Timmerman, como siempre un placer tenerle aquí con nosotros, como siempre el placer es mío y muchísimas gracias a todos. Gracias a usted. Me está levantando la mano, no sé si empezar por el señor Vera, por la señora Cabello, pero bueno, seamos caballeros y le damos la palabra a ella. Bueno, yo simplemente quiero decir que nosotros hemos denunciado que el PP, que tiene mayoría absoluta en el Senado, porque a lo mejor en el Congreso no hubiera podido sustanciarse una comisión de investigación, pero en el Senado sí, resulta que el PP, que además tiene mayoría absoluta y controla la mesa del Senado, no ha querido llamar a Begoña Gómez de la comisión de investigación. Entonces, bueno, nosotros sí estamos haciendo todo lo que podemos, somos acusación popular y si alguien sigue las redes nuestras, pues podrá ver todas las declaraciones, todas las peticiones de dimisión, todo lo que vamos diciendo una y otra vez. Lo que pasa es que es cierto que no tenemos la cobertura de los medios generalistas, que bueno, pues están todos a una a defender a la señora Gómez. Nada más que quería decir eso, que no nos metan a todos en el mismo saco, pero nosotros estamos haciendo lo imposible y prueba de ello es que, bueno, pues hemos seguido el caso y ahora está sustanciado en los tribunales. Señor Vera, ¿qué pasaría si fuera, imagínese que hubiera un gobierno, PP, Vox, si fuera al revés? ¿Qué es lo que haría el Partido Socialista? Explíqueles usted a los políticos cómo les trituarían en el caso de que se fuera al revés. Bueno, es que ya hemos tenido ejemplos a lo largo de la historia reciente y bueno, de personas que han sido trituradas, de algunas de ellas incluso, pues que han llegado a fallecer, pues porque se ha interpretado que tenían tal presión, tal presión que, bueno, que no pudieron aguantarla, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí tenemos el caso del que fuera presidente de la Comunidad Valenciana, que estaba todos los días, no sé cuántas portadas le llegaron a sacar a Paco Camps, ¿no? 50 portadas, es decir, con cosas que luego han quedado, o sea, todos los juicios que ha tenido que soportar. Por unos trajes. Sí, pero al principio eran por unos trajes y después por 20.000 cosas que le iban sacando y resulta que todo ha quedado absuelto, ¿no? Y ahora el problema de esto, de la justicia, y sobre todo cuando hay un tema que dura tantísimo tiempo, es que quien te devuelve el honor, por una parte, pero por otra parte también lo que te han impedido. Porque una persona como Camps, pues, oye, no podía trabajar en ningún sitio. Porque es que no te admitían en ningún sitio. Es decir, tú tienes la cruz puesta, estás marcado y si una empresa te contrata, esa empresa le sacan los medios también por todas partes y al final están siendo señalados y tal, y nadie se atreve. Entonces, es un asunto muy, muy difícil. Efectivamente, aquí, yo además no quiero, a mí no me gustan ni las condenas a priori, ni las condenas del telediario para nadie, para nadie, absolutamente para nadie. Yo creo que la justicia tiene que ser justicia, de verdad. Por tanto, no hay que condenar a la gente antes de tiempo. Me parece que todo el mundo tiene derecho a defenderse. Lo que aquí se dice, aquí se dice una cosa, dice, no, los políticos tenían que hacer más. Pues, no sé, probablemente tenían que hacer más. Pero es que hay una cuestión, es que a Sánchez todo esto le da igual. Es decir, si estamos ante un personaje, estamos ante un presidente de gobierno, que todo eso le da igual. Le puedes decir 8, 80 u 800. Es que le va a dar igual, porque él lo tiene claro, y él va a utilizar los instrumentos que le permite el Estado, la abogacía del Estado, la fiscalía, para ir en contra de la justicia. Ya ha dicho esta semana que, bueno, pues gobernará sin el Parlamento. ¿Por qué? Pues porque se ha expuesto a todo, porque ese es el personaje. Entonces, yo entiendo que efectivamente tú estuviésemos ante personajes, ante otro tipo de político, no sé, Rajoy, Aznar, en fin, Felipe González, seguro que efectivamente habían tomado una decisión en el sentido de o convocar elecciones, o dimitir, etcétera, etcétera. Sánchez no, porque Sánchez es otra cosa. Es que ya sabemos que quiere estar ahí y va a estar sea como sea. Bueno, algún día nos imaginamos que sí que tendrá que salir del poder. Pero es difícil cuando te encuentras con un personaje como este, que le puedes decir 20.000 cosas, que como no vayas por la vía de los tribunales, y le condenen los tribunales, me parece que no hacemos nada. Y cuidado, porque le condenarán los tribunales, le pueden condenar en primera instancia a la audiencia, el Tribunal Superior de Madrid, el Tribunal Supremo, que luego irá al Constitucional y dirán que había un procedimiento de forma, que no se respetó el derecho a la defensa, como dijeron en el caso de los ERE, y que por tanto todas las condenas hay que borrarlas y no ha pasado nada. Y esta es la justicia en la que estamos ahora situados, porque es lo que se ha pretendido y se ha hecho con el Tribunal Constitucional. En este mismo contexto, a la rueda de don José Antonio, yo con mi expresión anterior no quería insultar a nadie en particular, pero lógicamente los apoyos populares de este tipejo nos lleva a una dictadura. Y hay que ser muy necio, muy torpe, muy poco patriota, muy poco egoísta incluso, no darte cuenta de que de dónde te lleva, por muy bien que te caiga el personaje, o por muy bien de los míos que sea. Entonces, en este contexto, yo estoy profundamente indignado con el pueblo español, al que respeto profundamente y como con demorda que me considero, pero es que realmente nos llevan a un callejón sin salida que puede desembocar en nada bueno. Es decir, no ya desde el punto de vista de la prosperidad, de la competitividad empresarial, del crédito país, de la inversión extranjera en España, no, de las libertades cotidianas de todos los ciudadanos, que están cada día, pues, oye, es que la Policía Nacional, merced a todo lo que ha pasado en la calle Ferraz con todo esto, ha sufrido un descrédito como no se ha conocido antes en la democracia española, merced a comportamientos que eran impensables de nuestra policía, que pasa por ser muy blandita en general. Esto, lógicamente, tiene usted toda la razón, pero también lo que hablábamos es que los partidos de la oposición tienen que crear un relato, un relato político, o sea, lo que ha pasado en Ferraz, lo que pasó con él, sí, lo que pasó con lo otro, tienen que crear un relato político que llegue también a esa parte de la población que a lo mejor solo le llega una parte del relato y por eso actúan de esa forma. Permiso para hablar, mi capitán. Sí. Vamos a ver. El 80%, por poner un número grosso, ¿no?, de los medios de comunicación nacionales están absolutamente mediatizados financieramente por el chul arca de la moncloa. Si no llega la pasta, hay que empezar a despedir gente y mediatizan, pues, en fin, pues no quiero mencionar ninguna cabecera, pero es evidente, ¿no? Si se genera un nuevo canal de televisión, ya sabemos quién lo va a manejar. Como se está manejando en los entresijos del poder en estas semanas pasadas. Realmente la población tiene los canales que tiene y las capacidades que tiene. Entonces, realmente la prensa está en manos absolutamente, en fin, pues todo el mundo en Estados Unidos ha dado que Kemala Harris ha ganado el debate menos la Fox, evidentemente. ¿Por qué? Porque la Fox es más republicana y es de los pocos medios que no es demócrata en Estados Unidos. Aquí pasa exactamente igual, con la dependencia y la fragilidad de la prensa española desde el punto de vista financiero, que es evidente. A poco que conozcas un poco el mundo y yo, y yo no soy un experto. Dicho esto, ¿no? Evidentemente, la derecha española tiene dos problemas enormes. Dos, solo dos. Uno se llama Alberto y otro Santiago. Váyanse a casa, los dos, no me valen. Sí, los dos, mañana. O sea, conozco a los dos por diferentes caminos. Y no son malos tipos, o sí, pero váyanse a casa. Porque Merced, a su no relación, como gallegos de bien, que parece que son, están generando un problema de que no hay relevo. Enfrente del chulaca de la Moncloa no hay nadie, y no hay nadie con crédito, que no tenga muertos en el armario, que sea capaz de echarle un pulso honesto a esta pandilla de sinvergüenzas y ganarle. ¿Por qué? Porque automáticamente aparece Eulen, y el BNGA saca Eulen, comisión de investigación. Inmediatamente aparecen las financiaciones de los grupos parlamentarios municipales de Vox y de las miles de denuncias que hacen los propios ex-afiliados de Vox de las injerencias de la Gerencia Nacional de Enrique Cabanas en las cuentas de los grupos parlamentarios. Y puedo dar nombre de gente que conozco personalmente, como Vicente Montañés en Valencia, por ejemplo. O como, es decir, todo esto está ahí. Entonces, claro, con tanta debilidad institucional en la derecha española, pero ¿quién va a toser con el CNI de Margarita dando cera por ahí? O los villarejos. Claro, este es el problema, la indecencia instalada en toda la clase política española de Don Jesús. Entonces, no hay nadie que le pueda hacer sombra a este sátrapa que tenemos en el distrito de Moncloa. Bueno, por alusión eso. Bien, a ver. Yo respeto a las opiniones de todo el mundo. Tú opinas eso, Juan. Yo lo respeto. No coincido con tú. Sobre todo, y lo digo por la parte que estás comentando de Santiago Abascal, como que no está haciendo lo que tenía que hacer. Te gustará más o menos, pero no tiene nada que ver con la postura que está teniendo el PP. Nosotros estamos poniendo toda la carne del asador y estamos haciendo todo lo que humanamente podemos hacer. Y en cuanto al tema este que comentas de la financiación de los ayuntamientos, te lo digo porque yo vi el otro día el programa donde interviniste. A ver, yo soy tesorera del grupo municipal del Ayuntamiento de Madrid y eso que tú crees, yo te digo que no es así. Y cuando quieras te lo explico y te explico cómo funciona lo que dice la ley. Y como es materialmente imposible que se queden los partidos políticos con las asignaciones que tienen los grupos municipales. Y te lo digo porque yo soy la que administro esos fondos. Entonces, a ver, que las cosas, pues bueno, pues se pueden malinterpretar. Y yo quiero pensar que hay gente que lo ha malinterpretado de una determinada forma o que luego ha tenido problemas cuando ha salido y ha contado ciertas cosas que no se ajustan luego ni a la realidad ni a la legalidad. Y cuando quieras de verdad que te lo explico. Si hubiera habido un ápice de irregularidad, ya te digo yo que hubieran ido a por nosotros, el Tribunal de Cuentas nos hubiera puesto un montón de cosas, me he leído el informe, y hubieran ido a por nosotros para ilegalizarnos. ¿Por qué? Porque nosotros somos los outsiders. Somos aquellos que hemos salido de la sociedad civil. Luego, pues oye, que tú tienes una interpretación de ciertas cosas, que yo ya te digo que cada uno tiene derecho a pensar lo que quiera, pero que no es comparable lo que está haciendo Vox con lo que está haciendo el PP. Y duele mucho porque cuando hemos querido empujar con ellos para hacerle frente a este gobierno de delincuentes, porque yo sí creo que son delincuentes, no ha habido manera, porque siempre salen a cubrirlos. Y lo siento, pero están ahí también, y te doy la razón, por culpa de la oposición. Pero la oposición del señor Feijón, no la oposición de Vox. Al final nosotros hemos ido, con todos los problemas que podamos tener, somos la única oposición. Bueno, Arancha, salvando, por supuesto, su labor, que desconozco en lo concreto, pero por supuesto que avalo desde este instante y ante la audiencia. Es decir, que Arancha Caballoa hace una labor política especial. Impresionante, impresionante. No, 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 no me cabe duda de eso, faltaba más. Eso vaya por delante. Si todos los partidos decían igual, otra cosa que ha pasado. Ojalá, efectivamente. Ahora bien, quien no ha votado hoy a favor del cupo catalán ha sido Vox. Y le ha salvado el culo al chularca de la Moncloa. Y eso es labor política, y eso es lo que llega, esos titulares son los que llegan al pueblo sencillo. Pero ¿qué hace Vox? Ah, entonces lo del cupo no es tan malo. No, pero, 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 mira. Es que es así. Este es Santiago Abascal, que por un puño de lentejas, con cinco hijos en el mundo, es capaz de vender a su puñetera sombra. Bueno, bueno. Vamos a dejar, señor. No, no, pero sí. La explicación de lo del cupo está en los tweets de Vox. Y explica perfectamente por qué ha pasado. Yo no quiero entrar aquí en los temas partidarios de si el PP, si Vox, si cada uno hace... Yo no estoy defendiendo al PP, ¿eh? No, no, no. Porque he dicho que los dos son un problema. Que no se desibuje eso. Yo entiendo que los de Vox dicen que los del PP y los del PP dicen que los de Vox. Y todo el mundo puede hacer más. A mí, no sé, en el PP ha habido gente que está siendo extremadamente dura. Y tenemos, por ejemplo, al señor, al portavoz en el Parlamento, que le caen por todas partes porque dicen que es que está haciendo una tarea que es excesiva desde todo punto de vista. O Cayetana, por ejemplo. Pues hay personas que son extremadamente duras. Pero ¿hasta dónde tiene que llegar un político? Porque va a llegar un momento en que lo que tiene que hacer es abocetear a Sánchez. Y es que no vamos a llegar a eso. No se puede. Si tú tienes a un señor que no se quiere ir porque no se quiere ir, pues ya le puedes decir lo que quieras. Y no puedes llegar tampoco a una cuestión extrema como que es el insulto. Canción del verano. Que lo detengan. Ya tenemos la canción del verano. Pero es que lo de detener lleva su procedimiento. Y el procedimiento es el judicial. Y es que las cosas son como son. Entonces, bueno, siempre podemos decir que los políticos, pues yo no voy a salvar a ningún político. Pero tampoco me parece que, no sé, que, en fin, que toda la culpa. Ahora, el problema de Begoña, la culpa la tiene el PP y Vox. Pues tampoco creo, de verdad. Porque el problema será de Begoña y de su marido, no de ellos. Pues vamos a seguir, amigos, con Begoña y con las cosas que hace. Que, lógicamente, pues se salta el imperio de la ley. Y así también, en este caso, dice la noticia que Begoña Gómez embarcó a través de la sala de autoridades con un cargo inventado. Esposa del presidente. Señora Cabello, ¿qué opinas de usted? Bueno, entra dentro del perfil de esa pareja. Es que a mí no me sorprende nada en absoluto. A mí lo que me sorprende es que a alguien que tiene la capacidad de dejarles entrar en la sala de autoridades se lo hayan permitido. Porque es que ella no tenía que estar en la sala de autoridades. Entonces decimos, es que ellos son, bueno, y aquellos que les permiten hacer lo que les da la gana, porque hay gente que está dispuesta a ponerles la alfombra roja y que hayan considerado que España es suya, que lo público es suyo, que ellos han venido aquí a lo que han venido y, en fin, es a que los traten como lo que ellos consideran que son, que son los dueños del cortijo. Y ya está, esto es lo sorprendente. Pero conociendo esa personalidad y ese perfil, por eso me hace tanta ilusión que le hayan quitado la cátedra. Porque le tiene que estar doliendo. Porque, a ver, a mí me importaría tener que pasar o no por una sala de autoridades. Es que a mí me da igual. Es que yo no tengo esa personalidad. O sea, pero esta pareja, este matrimonio, tiene esa personalidad. O sea, ellos necesitan el fasto, que los adulen, el falcón. O sea, ellos necesitan ser o sentirse poderosos de esa forma. Yo, por ejemplo, creo que no es importante, pero para ellas sí. Así que lo de la cátedra ha tenido que ser terrible. Yo creo que hoy está pasando una mala noche. Yo creo que rompo una lanza en favor del pueblo funcionario de AENA, que se ha visto en la tesitura, de tener que decir que no a esta persona. O sea, es que es muy duro. O sea, decirle, yo estoy aquí por 1.200 euros al mes, he hecho muchísimas horas y ahora me tengo que enfrentar con estos que tienen a medio país de rodillas. Es decir, que yo entiendo... En ese caso, seguramente el nivel, efectivamente, el nivel no es... Pero seguramente, seguramente ese funcionario o el funcionario, la persona que está en cargada, habrá llamado al director. Claro. Y habrá dicho, ¿qué hago? Y le habrá dicho el director. No, tira, tira, anda, anda, no te compliques la vida. Yo soy el de 2.200, a ver si ahora me van a decir a mí, yo voy a preguntar. Que al de las maletas lo echaron, ¿eh? Al vigilante que estaba allí lo han echado de la empresa. Lo echaron, lo echaron. Y voy a recordar otra cosa ahora que hemos hablado de la oposición. Cosas dolorosísimas. El fiscal que firmó que no había nada que investigar en las maletas de Delsi, lo tenemos de asesor, nombrado por el señor Almeida, en la comisión de la oficina contra el fraude y la corrupción. Es que son cosas que... Sobre el tema de las autoridades, si ella va acompañando al presidente del gobierno, tiene todo el derecho del mundo a pasar por las autoridades. Otra cosa que no sé cuál es el caso, es que en un viaje que no tiene nada que ver, que ella hace como directora o codirectora del Africa Center o de lo que fuere, entonces pasa por... Ha ido a un viaje con su hija. Bueno, pues evidentemente un viaje particular no tiene derecho a pasar. Es más, no debería ir ni siquiera por la sala de autoridades. Lo normal es que lo haga, pues como hace la reina. La reina Sofía cuando hace viajes privados, se mete en una línea regular y ya está. Pero, ¿qué importancia le dan a estas cosas? Porque a mí de verdad es que luego tiene las alas VIP, o sea, habría podido entrar. La importancia es que es todo muchísimo más cómodo, ¿no? En fin. Bueno, sí, pero si realmente te diera un poco de pudor... Claro, claro, claro. No te hacen fotos... Entras con mucha más facilidad en el avión, al final o al principio, cuando quieras. Entras con discreción, nadie... Oye, y podría, eso se regula, imagínate que lo regulas, el estatus o el estatuto de la esposa o el marido del presidente del cónyuge, quien ocupa la presidencia del gobierno. Y se dice que sí que tiene derecho, ¿por qué? Porque es la persona que acompaña a la autoridad, o porque también está expuesto a la opinión pública, etcétera, etcétera. Pero el problema es que no está regulado. Y si además es para... No, no, sí que está regulado. No. Está regulado con un decreto del 83, un real decreto. No hay estatuto sobre... Ah, pero el estatuto de... No hay estatuto sobre el cónyuge. Bueno, es que no tiene una labor de representación, no le hemos querido otorgar los españoles. Pues a lo mejor no está de más. Una labor de representación a la mujer. A lo mejor no está de más. ¿Por qué? Porque pasan estas cosas. Pasan estas cosas. A ver, la esposa de Rajoy, por ejemplo, prácticamente yo creo que no le conocía a nadie. ¿Por qué? Una persona discreta que no le gustaba aparecer. Y por tanto yo creo que no le conocía ni Dios. Sin embargo, que coña a Govich sí que le conoce. Pero lo normal es que sí que le conozcan, porque tienes que acompañar al presidente del gobierno, a recibir una autoridad, a un viaje al exterior, no sé cuántos y tal. Y entonces debiera estar regulado. Ahora, aunque estuviese regulado, si es para una cosa particular tuya o para un trabajo de tu empresa, porque tienes una actividad empresarial, lógicamente no deberías ir por el ámbito, por la vía de la sala de autoridades, porque no eres una autoridad, porque estás haciendo un trabajo profesional privado. Hay una película maravillosa que se me viene a la cabeza, lo de Cateto a babor. Entonces, cuando uno tiene a un palurdo, a un tarugo en la Moncloa, casado con una taruga, sin ánimo de insultar a los maderos, lo que pasa es que, claro, cuando te crees que eres más por utilizar las cosas a lo grande, por utilizar siempre alfombra, mármol. Y entonces, desde el punto de vista psicológico, emocional, psiquiátrico, necesitan estos refuerzos. Necesitan sentirse que pasan por donde no pasa nadie. O sea, es un problema de, en fin, que analizando un poquito el entorno socio-familiar de unos y de otros en esa familia, entiendes perfectamente desde el punto de vista médico. O sea, es gente que necesita aparentar. Pues eso, en general, les... Y el reconocimiento. Eso es. Porque internamente ellos saben lo que hay, y lo que hay, pues como que mola poco. Entonces, necesito el boato. Y necesito una cátedra y que me traten de catedrática, porque en el fondo sabes que no... Muy psiquiátrico todo, ¿eh? Sí, en general, por desgracia, le termina pasando a buena parte de los gobernantes, no digo a todo el mundo, ¿no? Y aquí no tenemos la cultura que tienen, por ejemplo, en Nueva Zelanda, en donde el presidente del gobierno no tiene el despacho en su casa. Y ya está. No tiene ni siquiera un despacho oficial. Recibe las visitas en su casa. No digo que eso sea lo ideal, porque tampoco tiene muchas... Me parece poco. Pero, vamos, ni tampoco ni tanto. Ni calvo ni tres pelucas, ¿no? Vamos a seguir, amigos, y vamos a seguir con esta noticia que habla, que el CNI busca al autor del hackeo del móvil, atención, de Sánchez Traces, el informe clave de Francia. Estamos hablando que el Centro Criptológico Nacional investigará posibles conexiones entre ciberataques en el país vecino y el caso Pegasus. El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha enviado un sobre cerrado al Centro Nacional de Inteligencia, el organismo responsable de la Seguridad Nacional y el análisis criptográfico en España. Este sobre, una vez recibido en el CNI, quedó registrado con el sello de entrada del organismo, un sello que marca la llegada formal de la documentación altamente confidencial. Este pequeño gesto administrativo, el estampado del sello, adquiere una gran relevancia en este contexto, pues certifica el control y la recepción de un informe crucial para la investigación en curso. El informe enviado, en este caso, por las autoridades francesas, está relacionado con el sofisticado hackeo que ha afectado a periodistas, abogados, figuras públicas y miembros del gobierno francés. En particular, este ataque informático masivo ha generado también gran preocupación en el ámbito de la seguridad cibernética, dado que las víctimas son personas en puestos clave dentro de la administración francesa. El informe será ahora sometido a un exhaustivo examen por parte del Centro Nacional del CNI, una unidad especializada dentro de los servicios secretos españoles. Su tarea será determinar si el ataque informático en Francia tiene alguna conexión con el hackeo que sufrieron varias figuras del gobierno español en el denominado caso Pegasus. Atención, amigos, que también llega por este lado la investigación. Estamos hablando del caso Pegasus, que en su momento estaba tapado, pero las investigaciones que llegaron desde Francia a la Audiencia Nacional se ha reabierto, señor Jara, un caso que podría abrir las puertas de muchísimas conexiones, sobre todo las conexiones de posibles negocios de Begoña Gómez en Marruecos, las conexiones del chantaje de Marruecos, las conexiones de cesión al Sáhara. En efectiva, es otra espada de Damocles que tiene Pedro Sánchez, que ya tiene varias espadas de Damocles. Sí, 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 la verdad es que está a punto de convertirse en un faquil con tanta espada, ¿no? Bueno, perdón por el comentario jocoso, pero es que la situación no merece menos. A mí el triángulo amoroso Rabat-Paris-Madrid, ese trío me parece que es muy suculento, ¿no? Ahí hay mucha sustancia y tal. A mí lo que me choca es que el fervor por la verdad que le ha entrado a Manolo Macron de pronto contra los intereses de España, ¿no? Esto me parece muy sospechoso. Entonces, yo creo que eso, como he dicho alguna vez, me parece que por ahí no vamos a conseguir gran cosa para desgracia nuestra. Y después me parece mucho grande también que el CNI, no sé en qué estrategia, vaya anunciando sus líneas de trabajo, ¿no? Es decir, me parece muy poquito inteligente desde la inteligencia decir dónde voy a poner el dedo porque lógicamente si hay alguien que pueda hacer desaparecer pruebas, escamotearlas, desdibujarlas, lo que sea, pues lo va a hacer rápidamente, ¿no? Entonces, me parece mucho grande que se sepa tanto de dónde está trabajando la inteligencia en este momento, me refiero a la española, ¿no? De parte de la francesa. Me resulta muy chocante, ¿no? Porque se supone que la discreción en este sector de, digamos, de la defensa nacional debiera ser un factor. Que haya tanto detalle me resulta un pelín chocante, ¿no? Lo normal en un servicio secreto es que nadie se entera de lo que hacen. Y si se enteran es porque quieren. Eso sí. O porque son muy torpes, pero por lo general si hay una información que se ha filtrado sobre una actividad o un servicio secreto es porque ellos quieren que se sepa y generalmente está mal orientada. Es decir, está orientada para que usted se crea una cosa que no es la verdad. Pero vamos, esto no porque sea el servicio secreto español. Todos. Son todos. Son todos. Los rusos, los israelíes, los americanos y todos funcionan. La desinformación. La desinformación. Ahora dicen que los que desinformamos somos los que estamos en los medios. Cuando los que se dedican a desinformar todo el tiempo son ellos contándonos unas trolas inmensas que difícilmente conseguimos darles la vuelta porque, claro, hay quien tiene todo el poder en sus manos y, por tanto, tienen la capacidad de manipular de verdad. Que los medios a veces puedes hacer cosas pero, en fin, poca cosa. Bueno, lo que venía a decir aquí es que yo creo que Sánchez estaba muy contento porque este asunto se había olvidado. Caramba, este asunto que es un tema complicado para él. Porque si efectivamente ahora resulta que se consigue desencriptar todas las conversaciones y todo lo que estaba en ese teléfono móvil de Sánchez pero también de los otros ministros y parece que Sánchez se dice que era muy desordenado con el teléfono. Entonces, ahí te pueden salir mil cosas de, por supuesto, de conversaciones, de grabaciones y tal y vaya usted a saber si cuando estos asuntos empiezan a circular y están en manos de un juzgado y se lo tienes que dar alguna acusación popular o particular si eso no se filtra. Y, a lo mejor, cuidado porque ahí pueden salir cosas que sean escabrosas o que sean complicadas desde el punto de vista de la sensibilidad para un gobierno como el español teniendo en cuenta que en España han pasado cosas. Es decir, aquí hemos pasado de ser prosaharauis y proargelinos a ser absolutamente pro-marroquíes y en contra del Sáhara. Entonces, esto, de la noche a la mañana, dice, esto es por algo. ¿Por qué? Bueno, mi opinión en este caso es que es porque decidió Estados Unidos que había que tomar esa posición y, por tanto, nos dijeron que lo teníamos que hacer. Pero esto es una especulación. Otra cosa es lo que haya sido de verdad y eso puede salir de esos teléfonos. Y este era un asunto que Sánchez estaba tranquilo porque estaba pasando desapercibido y de golpe, ¡pumba! Ahí resulta que tienes una investigación y te puede crear otro problema añadido a los problemas que ya tienes que no son pocos. Pues a mí lo que me preocupa, bueno, coincido con lo que habéis comentado tanto Juan como José Antonio, pero a mí lo que me preocupa es que un hecho cierto y es que hackearon el móvil del presidente parece ser que podría ser Marruecos cuando dicen no, que si los israelíes y tal, no, los israelíes y los marroquíes son aliados, o sea, yo no creo que nos vayamos a enterar de demasiado. Pero, claro, puede estar sometido a chantaje. Las decisiones que está tomando Pedro Sánchez pueden estar sometidas por un chantaje, por ejemplo, lo del Sáhara, por ejemplo, el dinero que le está dando a Marruecos, podría ser y podría ser una noticia de estas, un aviso que va soltando perlitas para decir, oye, ahora tienes que hacer esto porque si no pasa esto, pues no lo sé, pero podría ser, podría ser. Y lo que sí que es un hecho cierto es que le hackearon el teléfono y que desgraciadamente pues la vida de Pedro Sánchez y su familia pues no son vidas que, yo por lo menos creo que toda España sabe que no son muy honrados. Pues amigos, vamos a darles un consejo a todos ustedes. A el señor Jara le gusta comer bien. Sí. A el señor Vera también le gusta comer bien. Sí, mayormente. Y a nuestra querida Arantxa también, Arantxa. Ah, sí. Pues qué mejor sitio para comer bien, amigos, para pasar un momento estupendo que los montes de Galicia. En el corazón de Madrid descubre los montes de Galicia donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria. Saborea nuestros mariscos frescos, canes jugosas y postres caseros. Todo preparado con ingredientes de la más alta calidad. Disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante. Los montes de Galicia donde cada comida es una celebración. Te esperamos. Los montes de Galicia calle de Arcona 46, Madrid. Reserva tu mesa hoy. Y nos vamos a publicidad, amigos. Nos vamos a hablar del durísimo golpe que ha recibido el tirano Maduro ante el plan de Zapatero para tapar la boca a Edmundo González y la respuesta del Parlamento español. Atención que el plan salta por los aires. También hablaremos del debate de Trump y Harris. Toda la prensa directamente diciendo que Harris le había dado una pariza a Trump. Si ustedes hubieran visto el debate hubiera empezado totalmente lo contrario. Pero así funcionan los grandes grupos de información. Vamos a ver todo esto después de publicidad. No se vayan porque si no nadie, nadie se va a contar. no se vayan cinco días al año. Full Seguridad con el Mundo al Rojo. Plus Ultra Líneas Aéreas Lazos que nos unen.